El bloque de diputados de la Libertad Avanza terminó en un verdadero escándalo de derivaciones aún inciertas. Ayer, la diputada mendocina Lourdes Arrieta apuntó al presidente de la Cámara, Martín Menem, de estar al tanto de la visita a represores en Ezeiza. Los reproches internos llegaron hoy a los gritos luego de la sesión en donde la oposición logró quórum y rechazó el DNU que aumentaba el presupuesto de inteligencia de la SIDE. Fue un revés para el gobierno. Se reunieron de urgencia y estalló todo. Increparon a Arrieta por fracturar el bloque y ahora analizan expulsarla. La legisladora se retiró del Congreso llorando y denunció a su compañero de bloque, Nicolás Mayoraz, por agresión y violencia de género. Su abogado criticó la cobardía de los diputados y la falta de conducción de Martín Menem. Lo más cobarde de todo eso fue que anoche hubo una reunión de bloque y a la diputada no le dijeron nada. Todos los cagones que estaban hoy, Martín Menem, y todos los que ya nombré, ninguno le dijo nada ayer a la diputada. Y el problema se generó hoy después de que entró Martín Menem a la reunión. Entonces, señores, ¿qué hacemos con esto? Acá tiene que haber alguien, insisto, y se entienden a usted tiene que ordenar a tropas. Porque acá están pasando para cualquier lado, están pasando cualquier cosa. O sea, van a ver a los genocidas y el presidente de la Cámara de Diputados no sabe. En esa línea, su colega Rocío Bonacci justificó la actitud de Arrieta, habló de agresiones y también criticó el mal manejo del bloque. Fue un momento duro, es incómodo. Realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada está en su derecho de defenderse, como mujer y como persona que ella es. ¿Va a ser responsada del bloque? No, no es algo que se haya tratado en este momento. Sí se pidió, pero no fue tratada por los diputados. En cambio, la diputada mileísta Lilia Lemoyne la apuntó sin eufemismos. Trató a la mendocina de la del patito en la cabeza y de estar desequilibrada mentalmente. Lo que yo vi hoy fue un estándaro de una persona desequilibrada mentalmente. ¡Epa! La chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy... No, no. ¿Es Arrieta? Arrieta, claro. Bueno, su abogado no casualmente es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidente, también hay una causa armada. Y el abogado de Lourdes Arrieta justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo. El fallido encuentro dejó mucho enojo y el propósito de expulsar a Arrieta. La reunión seguirá la semana que viene y en el medio intentará intervenir el propio presidente de la Cámara, Martín Menem. Mañana va a ser un día clave en tribunales... ... ... ...